Muy buenas tardes, hermanos de las MIPES del Perú. Quiero saludarlos a ustedes primero, porque ustedes son la fuerza productiva de nuestra nación. En segundo término, quiero dirigirme a esta mesa en la que solo hay dos congresistas. El señor Ángel Neira que ha propuesto, y también el otro congresista que representa a todo lo que es el comercio exterior del Perú. Me dirijo especialmente a los dos, porque van a ser nuestros portavoces. A ellos los hemos elegido para que estén al servicio de la nación. Y esa es su labor. No vengo a reclamar nada. Vengo a exigir que cumplan con su función. Bueno, señores de las MIPES, hoy o nunca, tenemos que empezar ya. Y como lo que tenemos que hacer el día de hoy es ser propositivos, vengo a dar propuestas, no a quejarme, porque ninguno de ustedes se quejan. Todos ustedes trabajan. Primera propuesta. ¿Quién es el mayor cuco? ¿Quién es al que le tienen tanto temor? La SUNAT, ¿no? Ese debe ser nuestro primer aliado estratégico. Es la SUNAT el que debe apoyarnos a todos los negros y pequeños empresarios del Perú. Yo exijo a nombre de las MIPES del Perú que ahora las cartas fianzas sean aprobadas en función de nuestras ventas nacionales sin ningún tipo de interés, porque le pagamos al Estado con nuestros impuestos. Y ahí están nuestras ventas, ahí están nuestros impuestos. Eso quiero que sea una ley a nombre de las MIPES del Perú, ya no más Fogapi. Tenemos que pagar demasiado realmente. Segunda situación. Otra propuesta. Cofide es una banca de segundo piso. Mejor dicho, los recursos que tenemos, los ingentes recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, tienen que ir a la banca comercial. ¡No, pues!